Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un perrito y mirar a las palomas comer del pan que la gente elegirá y reprimir el distinto asesino delante de un mimo es la univoy, con ir a un violento, a un talical pero tengo aprendido un papu principal yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es un poco yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es un poco a lo mejor resulta mejor así yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es un poco yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es un poco yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es un poco Algo mejor, resulta algo así El tiempo es un poco El tiempo es un poco El tiempo es un poco El tiempo es un poco